Si, ¿cómo estás? Dale, perfecto Buen día, gracias Buen día Hola, soy de Abrega, 5 minutos en toda la República Argentina Más que hace un rato estaba viendo un artículo sinceramente que tiene con la tecnología y la visión y un montón de cosas es una realidad, ¿no? y si esto dura vamos a tener los días jueves a las 11 de la mañana un espacio de tecnología es interesante saber en estos tiempos y que mucho no se habla, mucho no se habla ¿y por qué? Por los temas que vamos a preguntar y tratar con José Bernet, José que está en línea, José ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien amigos, gracias por recibirme. Bien querido, por favor o sea, es José que se habla o no se habla sinceramente de todo este tema de digitalización la tecnología hoy ocupa un lugar preponderante en la vida hoy por ahora hay escuelas, pero hay escuelas virtuales así que estamos... pero somos responsables o no? porque estábamos hablando hace un rato de los posteos que hacen la gente irresponsable a través de las redes sociales, ¿no? contanos, hoy el tema está bueno, ¿no? el uso responsable de los dispositivos a ver, en tipo de pandemia en las redes sociales contanos, te escuchamos bien, para empezar el boom de la digitalización siempre pensamos que Mercedes iba a estar un poco exento de eso justamente por nuestra cultura y vimos que el uso de dispositivos le llega a todo el mundo hoy casi todo el mundo se pasa por lo menos un par de horas en el Facebook si no es para mirar noticias para mirar fotos de parientes es increíble que que adoptamos eso dentro de nuestra vida y muchas veces no lo asimilamos o como decís vos no lo hablamos es algo que todos sabemos que el otro hace y que todos hacemos pero que nadie asume que lo hace todo el mundo si, si eso es cierto eso es muy cierto, si, si, si y a ver y que nos imparte diariamente la tecnología José digo nos imparte muchas veces separarnos de nuestros telequiridos porque estamos porque a tener en cuenta que en un teléfono hasta la vida tecnológica podes transferir podes estar inmediatamente conectado al mundo un montón todo pasa por el teléfono no? o una computadora digo si y obtenemos información de manera digital hoy incluso conversaba con un amigo ayer Alan Matata decía que ya casi que no leen noticias sino que muchas veces se informa a través de TikTok porque en TikTok hay gente hay usuarios que lo que hacen es leen noticias que están escritas y hacen un video explicándolas para gente que no tiene ganas de de leerlas y estamos migrando hacia nuevos tipos de contenido hacia nuevas formas de obtener información y como contabas vos eso también vulnera la autenticidad de esa información porque cualquier hoy en día cualquier persona se puede grabar diciendo prácticamente cualquier cosa incluso hay aplicaciones que permiten reemplazar las caras y hacer de cuenta que somos otra persona casi que desde el celular se puede hacer eso hoy en día y está en peligro el tema de la autenticidad de la información así que ahí es un momento creo que lo decía más temprano para chequear muchas veces la información donde estamos leyendo si es información auténtica o es simplemente un chisme que se difundió porque hay mucho peligro de esas cosas hoy más que nunca es una gran herramienta pero también con sus peligros adjuntos y pone en evidencia este tiempo que estamos viviendo del COVID que se habla permanentemente se opina sin conocer quizás también si y además en general los espacios digitales pasaron a ser no sólo maneras de pasar el tiempo o maneras de no pasar tiempo con personas físicamente sino que también es un reemplazo por ejemplo la gente que juega al Among Us o al Fortnite o estos juegos que se hicieron populares entre este año y el anterior son espacios donde se puede conversar con otra persona que nos está acompañando en una travesía que obviamente es una experiencia que es este juego que nos lleva por la ilusión de una guerra por ejemplo que tenemos la dicha hoy de si bien tener una guerra epidemiológica no tenemos una guerra como tal entre personas digamos así que tenemos esa dicha de poder jugar a que lo hacemos y yo creo que hay un espacio de interacción ahí que se está dando que tal vez antes era impensado hacerse amigo de alguien de otro país o hacerse amigo de alguien que no conocemos directamente solamente porque compartimos esa esa experiencia de tal vez 20 30 minutos y que nos define de a poco también nos acompaña para siempre me voy a hacer esta pregunta porque las estadísticas muestran la cantidad de horas que está una persona diariamente delante de la computadora del teléfono ¿qué tiempo estimativamente para no tratar de caer en algo nocivo? ¿qué tiempo estimativo nos puede decir? es muy interesante la pregunta justamente porque a ver muchas veces estamos en el celular para ahorrar tiempo como vemos noticias para no tener que ir a preguntarle a alguien porque como teníamos información antes o prendíamos la radio o comprábamos un diario o prendíamos la tele pero hoy muchas veces la gente lo busca para poder tener la demanda ¿no? tipo yo de mandar la información que quiero y no escuchar la información que me quieren dar aunque muchas veces funciona a la inversa los algoritmos están de base diseñados para que pasemos la mayor cantidad de tiempo en las aplicaciones por ende si en Instagram nosotros likeamos determinados posteos de personas haciendo jueguitos de fútbol lo más probable es que sigamos viendo contenido similar porque le estamos le estamos informando le estamos dando la información a la aplicación de que eso es lo que nos interesa ver así que es ahí donde nosotros tenemos que regularnos cada vez más los celulares vienen con herramientas incluso hay aplicaciones que se pueden descargar en caso de que su dispositivo no lo tenga para poder limitar el uso de cada aplicación en general lo que se recomienda es pasar menos de 90 minutos diarios por red social esto se aplica a cualquier cosa sea Twitter Instagram TikTok más de 90 minutos por red social sería lo que al menos yo consideraría un exceso de uso y que además no podemos almacenar tanta información si pasamos tantas horas viendo viendo contenidos y si ven como que por ejemplo en TikTok hay mucha información interesante hay arquitectos que muestran edificios que se están construyendo en Argentina dermatólogos que cuentan sobre enfermedades que ellos atienden entonces está siendo un nuevo canal de comunicación entre profesionales y audiencias pero también es un peligro intercambiar todo el tiempo información entre la memoria corto plazo y la memoria largo plazo ahora hablando un poco de llevándolo tal vez para otro tema hablar de todo un poco pero viste que hoy estaba la literaria del grano presente y un amigo me decía que Borges tenía una frase que es soy los autores que he leído y la adapto al mundo digital para decir que lo que vemos en redes sociales es muchas veces lo que somos vemos esto de los chicos que ven youtubers y hablan como los youtubers nosotros mismos que vemos periodistas y usamos palabras de los periodistas y creo que eso no lo asimilamos o muchas veces no lo entendemos y la pregunta filosófica acá es que le estamos haciendo aprender a nuestro cerebro de manera inconsciente con todo este tiempo que pasamos en las redes que es lo que le estamos dando de input a nuestra mente que es lo que le estamos mandando para saber lo que somos nosotros es todo eso es todo lo que recibimos todos los estímulos José que gran verdad sinceramente porque a través de lo que dijiste perdimos la originalidad como persona primero ¿no? el auténtico porque nos estamos reflejando en otro sinceramente y por otro lado la vida misma no pasa en cualquier lugar donde vas que la opinión no es auténtica no es personal sino porque dijo fulano a la pucha eso es la autenticidad ¿no? totalmente totalmente que bárbaro tenés que tener en cuenta varias cosas porque si bien hay beneficios como lo que decías estar conectado y informado permanentemente también está este potenciar permanentemente a través de las redes sociales el engaño y la pérdida de autonomía la pérdida de autonomía lógicamente que bárbaro depender exclusivamente José te prometemos que el próximo el próximo jueves a las 11 de la mañana ya vamos a comenzar a realizar temas importantes porque esto que estamos hablando que hicimos hablamos de todo un poco ¿no? eh fundamentalmente para conocerte y ponerte en contexto el próximo viernes ya te vamos a exigir un temita lindo ¿eh? bueno encantadísimo listo José ha sido un placer hermano conocerte ¿eh? igualmente Daniel muchísimas gracias nos estamos viendo muy bien hasta luego hasta luego ahí vamos a tener todos los juegos de la sociedad mañana hablando con nosotros listo más o menos para poder conocer que es una realidad tal vez que nadie se dice que es una realidad cual tecnología es una realidad a ver por qué te permite cuál es la realidad por el tipo de información de las buenas pero también está el riesgo está el riesgo de irte al doctor porque el policía no lo sabe y que me pregunta ¿qué te duele? ¿quién le duele a ti? pero no